Bienvenidos un día más a mi canal Hoy vamos a continuar con Paladins Teníamos pendiente el último personaje que me compré Y creo que es hora de verlo, yo aún no lo he jugado la verdad Estaba esperando a grabar para jugarlo Así que vamos a ver que tal sale Casi siempre digo lo mismo, pero bueno, da igual A ver que tal sale Bueno, vamos a probar Porque en este juego no se como sean los asistentes Pero no se me suelen dar bien Así que vamos a arriesgarnos con esta Y a ver que es lo que sale Vale, comenzamos, están mirando los ajustes Puede que el audio creo que va a sonar un poco fuerte, sin embargo Venga, a ver donde vamos Y esto no se que... Ah vale, se hacía invisible Cierto, no lo recordaba Se hacía invisible Vale Vale, se me ve manco porque... Yip, casi Me quiero curar No, no, no te haré Hay mas sitio para curarme Tiene mas sitio para curarme Eh... Me gusta Me gusta Tiene que estar todo dado, ¿no? Detrás Adiós Ah, me he caído En teoría, debería de curar a mis compañeros y esas cosas Me gusta No, 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 no. Vale, voy a aprovechar para bajar el sonido. Vale, desativad las voces porque había gente hablando. Lo podéis ver en la parte izquierda. ¡Ahora! Haría de nuevo el gameplay, pero claro, entonces ya tengo experiencias sobre la tía esta y ya no mola. Así que... Siento que se haya escuchado sus voces. ¡Me encanta! O sea, está genial, la tía esta. Ahora, vuelvo. ¡Oh, gracias! ¡No bienvenido! La E aún no se lo que hace, hay que probarlo eh. Lo que me gusta es que lanzan los rayos con la Q, hace como una explosión. O sea una explosión cuando estar envenenado. Vale, he tirado eso y me ha salido mal. Yo el audio lo sigo escuchando super fuerte, yo no sé vosotros, pero el audio ahora mismo lo estoy escuchando que vamos. Y lo peor es que no se me oiga a mi hablar, entonces. Vale, voy a cortar un segundo y ahora vuelvo. Disculpar este pequeño corte, pero bueno, lo que llevo grabado se escucha bien, así que voy a dejar el audio así bajito ahora. Y vamos a continuar. De verdad que este personaje me ha molado eh. Me va a pillar uno por detrás, verás. Esa es una manqueada eh. Mira que buena esta. El golpe que me ha dado, o la hostia que me ha dado, mejor dicho. Que lista. ¿Y se va? ¿Que hace? Que traidor por la espalda. No, bueno por la espalda. No, no por la espalda. Hay que ir a pillar los enemigos, ayudandolos. No haciendo los gambas por ahí perdido. Pero si me echo invisible ahora. Me gusta, me gusta, ¿eh? Uno, uno... ¡No ha muerto! ¿En serio? Sorpresa... Me mola esta que se sale esta tío. Pues tiene que estar medio muerto ya. Creo que me ha contado ya. Voy a ver si pillo alguno por detrás. No... ¡Ah! ¡Estoy jugadísima! ¡Ah! ¡Qué lástima! Pensaba que era mía, ¿eh? Pensaba que era mía, ¿eh? ¿En serio? ¡Five, cuatro, tres, dos, uno! Me ha pillado todo el circulo, ¿eh? Estoy siendo manco porque si os fijáis, no estoy comprando objetos. Es lo peor que podía haber hecho. Es lo peor que podía haber hecho. Es lo peor que podía haber hecho. Lo puse manual porque me gustaba más, ¿vale? Pero... La verdad es que se me pasa. Es lo peor que se me pasa. Vale, vamos para allá. Mmm... A ver si ganamos la partida, que estaría bien. ¿Qué menos? Casi me dan... Pero no me han dado... Ah, que os ha ido. Está tomadísima ya. Yo también sé hacerme invisible, ¿eh? Que listo. Que listo. Vale, vamos a volver. ¿Cómo corre? No hay mis compañeros. Porque se supone que debo de cuidarles. Debo de cuidar de ellos. Me estoy yendo más a mi bola que otra cosa. He visto. Me he visto. A pillar, ¿eh? Y me han gastado toda la ulti para... para no hacer nada. Estás muerto, tío. Estás muerto, tío. Está muerto ese tío y se piró. Vale. Voy a campear. Un poco. Oh, espera. A ver, un segundo. Viene gente por detrás. Detrás, ¿eh? Mmm, le pillaré por aquí. Espera. Si te ocurre mucho, ¿no? Había uno tocadísimo. anotado. Así. Es el hilo. Los… Los delitos. Los delitos. Los delitos. Espíritu, por favor. No me lo llevaba yo, pero he muerto. El viento, escondidrame. Estás deslizando. Deslizando. Twilight. Vale, vamos a ver por aquí que hay. A ver si funcionará eso, pero... Una espada. 5, 4, 3, 2... Yo también sé por la espalda, eh. Bueno, no ha ido mal, eh. Ah, tiempo extra. Pensaba que ya cambiaba la ronda. Qué mal. Si os dais cuenta, yo spameo directamente. En vez de... Vale, el Gide lo tengo un poco. Gide. Jai, como lo queráis llamar. Como realmente se pronuncie, vaya. Vale. A ver, qué compramos. Mmm... Vale, vamos a comprar esto. Vale. Vale, pues le vamos a meter directamente a Robo de Vida. Yo creo que el jugador este que se llama Nitro CXX. Tiene el micro por detención de voz, porque salió el rato activado. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos de nuevo. De verdad que el personaje está bastante chulo, eh. Las cosas que tiene y demás. Sorpresa. Yo estoy escuchando todo el rato cosas por detrás y no sabía lo que era. Me he quedado sin cura. Eh, adiós. No lo escuchas, tío. No lo escuchas, tío. Mío. Me encanta el personaje, sinceramente. Mmm... ¿Dónde se metió la tía esta? Mola. Otra. Y... Ganamos. No está nada mal, eh. Es que la tía esta me ha molado, enserio. Vale, hemos completado una misión semanal. ¿Mejor apoyo? ¿En serio? ¿Mejor apoyo? Bueno, no había nadie mejor que apoyase, entonces... Por eso supongo que mejor apoyo, pero vamos, ni de broma. Ni de broma. Bueno, pues... A ver, recompensa. Nada de apuntaciones. Eliminaciones 33, mortes 4... Bueno, el daño ha sido poco. En comparación con... Confira. No ha sido poco. Pero bueno, no ha estado mal. Bueno, pues espero que os haya gustado el gameplay de hoy. ¿Vale? Y sobre todo este personaje. No lo puedes decir que no. No lo puedes decir que no. No lo puedes decir que no. La chulería que lleva y encima se hace invisible, oye. Está bastante bien. Bueno, pues si os ha gustado, dejad un like y si queréis suscribiros para más contenido. Un saludo y a cuidarse. Un saludo. 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 Un saludo.